Al juzgado de una lora parla en China Fueron llevadas las dos gallinas Por armar un alboroto en la cocina En la casa, en la casa de la vecina No señor juez, yo no he robado nada ¿Cómo lo dice? Sí, esa malvada Eso es mentira señor juez, eso es mentira Me robó el pollo que más quería Al juzgado de una lora parla en China Fueron llevadas las dos gallinas Por armar un alboroto en la cocina En la casa, en la casa de la vecina No señor juez, yo no he robado nada ¿Cómo lo dice? Sí, esa malvada Eso es mentira señor juez, eso es mentira Me robó el pollo que más quería